Hola chenguitos, ¿cómo están? Y bueno, como el buen gusto de los niños, bien, lo encuentras en Hippielandia Hoy les tengo recomendaciones de series en Netflix que puedes y tienes que ver en estas vacaciones Ay, los camiones, hay demasiado ruido en mi casa siempre Y yo soy muy de la idea de que el arte no tiene que estar peleado con lo comercial Y que las series de televisión ya se están volviendo cada vez más cuidadosas Mejores producciones, mejores guiones, mejores actuaciones Es un arte, si el cine es el séptimo arte, pues la televisión ya es el octavo Y quiero compartirles que muchos medios y muchas personas han confirmado que la calidad de las series de Netflix Está por encima de las de HBO Y en efecto están generando un contenido que está marcando más a nuestra generación Y que todos vamos a recordar muy cañón, o no Y estas son las series que salieron este año y que te voy a recomendar porque vale la pena echarles un ojo La primera va a ser Trim Sense8 Desde mi punto de vista, esta es la mejor serie del año Mucha gente la criticó porque de hecho es un proyecto bastante complejo y ambicioso Y es por ello que admiro mucho la producción Porque rodaron en varias partes del mundo Metiéndose con muchas culturas, con muchas visiones de la vida Esta cañón Y aunque no todo en la vida puede ser perfecto Si entras dentro del mundo ficticia que te están proponiendo Es una maravilla Y todo se vuelve válido Así que hagamos a un lado todos nuestros prejuicios intelectualoides Y disfrutemos de esta gran serie que tiene mucho que aportar A la vida, al cine, a la actuación, a la producción, a todo Esta muy cañona, tienes que verla Sense8 Now Es de estas series que te hacen vivir cada instante La siguiente serie que te voy a recomendar es Grace and Frankie Yo la verdad comencé a ver esta serie por recomendación Porque veía la imagen y realmente no me llamaba la atención O sea, sentía que iba a ser una serie de estas como para señoras de 50 años Toda moralina y como aburrida Pero solo me bastaron 5 minutos para darme cuenta de la impecabilidad del guión La genialidad en las actuaciones Y la sutileza en la dirección Esta serie es para todas las edades Y sus protagonistas son justamente personajes que todos tenemos referente Que todos amamos, que todos respetamos Que son los adultos de la familia Y que tras unas situaciones que te enteras a los primeros 5 minutos Se ven envueltos en conflictos existenciales dignos de alguien de 18 años Enseñándonos que la vida nunca acaba Y que nada está escrito al 100 Se van a divertir y hasta van a llorar Veanla, además los capítulos son muy cortitos Y te la echas en un día La siguiente serie que les voy a recomendar es Desde mi punto de vista Lo mejor que ha hecho Netflix Y este año nos entregaron su excelente, maravillosa, espectacular Vuelascesos, segunda temporada Y estoy hablando por supuesto de House of Cards Si de por si en la primera temporada Era ya la mejor serie dramática de política que había Con la segunda arrasaron con todas las expectativas Y si no has visto la primera Estás en el pretexto perfecto para echarte las dos en una semana De verdad, yo llegaba de trabajar en las noches Y planeaba mi ritual de cama Netflix House of Cards Me voy a acostar a ver mi novela Está cabrona Y si no me equivoco la nueva temporada va a salir en marzo O algo así Y estoy volviéndome loco Y necesito verla Y tú y yo tenemos que agendar una cita en Twitter Para verla juntos Porque estoy muriendo de la ansiedad Sígueme en Twitter La siguiente serie de Netflix que te voy a recomendar Tampoco es nueva De hecho este año salió la tercera temporada Que no fue tan buena como las dos anteriores Pero te la voy a recomendar para que veas las dos anteriores Y por supuesto estoy hablando de otro gran fenómeno De los últimos años que es Orange is the New Black Yo la verdad es que leí el libro Me pareció muy bueno Y me parece que el trabajo que están haciendo con la serie Es espectacular Está muy bien cuidado Está muy bien Y espero que en la cuarta temporada Verdaderamente se levanten Y no caigan por el barranco Porque esta tercera estuvo buena Pero la verdad es que ya está cojeando de muchos pies La siguiente recomendación es para que dejemos el malinchismo a un lado Y esta serie también la ha criticado mucha gente Pero la verdad desde mi punto de vista me parece impecable Está muy bien Y estoy hablando de Club de Cuervos La primera producción latinoamericana de Netflix Dude Hay mucho que celebrar Prefiero mil veces que vean Club de Cuervos A que vean La Rosa de Guadalupe Aunque sea de broma Gas Alashaki nos vuelve a demostrar Que no se necesita intelectualismo No se necesita violencia Y no se necesita sexo Para hacer cosas de calidad Bien actuadas Que entretengan Y sobre todo que pongan en alto El nombre de México Todo está muy bien logrado Y la verdad es que si vale la pena verla Veanla Ya ahorrense la hora en América Y esas porquerías Que no aportan nada a su vida Esto es entretenimiento de calidad Y bueno como plus Y antes de irme Les voy a recomendar una serie Que no es original de Netflix Pero que está en Netflix Que acabo de terminar de ver Que ya estoy por empezar la segunda temporada Ya sé que voy tarde Pero me pareció espectacular Y me parece que es una de las series Que van a dar mucho De que hablan en los siguientes años Que está marcando también una generación Y que va a ser recordada por muchos Y estoy hablando de How to get away with murder Ay no puede ser wey Ay ya me tengo que ir Dios mío Changuitos esto ha sido todo por hoy Muchas gracias por ver este video Espero que les hayan gustado las recomendaciones Y es así Regálame un like Coméntame acá abajito Cual serie crees que está muy buena de Netflix O de cualquier otro lado Hay que ver series Están increíbles Es un arte lo que están haciendo Te invito a que me sigas En todas las redes sociales Que me escribas Que me mandes fotos Dale like a mi página de Facebook Ve mis fotos en Instagram Y ve mis pensamientos en Twitter Yo soy Donnie Nicolás Te quiero mucho ¡Feliz Navidad! ¡Adiós!